Entonces, lo que estamos viendo es el útero, aparentemente lo que tenemos es un brazo cervical, lo que está mostrando el doctor con la pinza es la parte del cuello, abajo está el cerviz, el cerviz, esto es lo que vamos a mostrar ahorita, el cuyo trabajo, el cerviz, y los restos, el embarazo cervical, listo.